Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Yo soy Guillermo, tengo 34 años, vivo en la ciudad de Riverside, California, y me dedico a la ingeniería eléctrica. Tienes más cara de ingeniero que de cántaro. ¡Pepe! Sí, es lo que me dijeron. Actualmente, durante esta pandemia, gracias a Dios no he perdido mi trabajo, así que desde aquí lo he realizado. ¿Por qué te dicen las dos caras? Pues como la India María, no soy ni de aquí ni de allá. Soy nacido aquí en Los Ángeles, California, pero pues me dicen que me devuelva a México y cuando va uno para allá, que eres pochita y que pues... ¡Qué poca! Esta es una de las mejores oportunidades que he tenido y espero me apoyen y les guste mi música. Gracias, que estén bien. A veces ando por los cielos, a veces ando por bajo del mar, y todos se preguntan dónde estará, y él siempre contestará con realidad. Claro que soy honesto, y claro que no todos los días rezo, pero no lo protesto, porque soy un pecador. La verdad, a mí me gusta el oro blanco, todos con el gold, eso quiere decir dorado. A mí no me aparentan esos lucos, no he robado, todo con el sudor de mi frente lo he logrado. Y si no estoy rico, por carnaval he batallado, invirtiendo rico dólares que me ha ganado. Unos cuantos pinches dolores que me ha agarrado, por estar estresado, desolucionado. Y a veces ando por los cielos, a veces ando por bajo del mar, y todos se preguntan dónde estará, y él siempre contestará con realidad. Claro que soy honesto, y claro que no todos los días rezo, pero no lo protesto, porque soy un pecador, y es eso. ¡Qué padre! Gracias. ¿Sabes qué está padre? El factor sorpresa está ahí, y te felicito, y te doy el paz, y me encantó la rola, la idea, tu voz. Gracias. Gracias. Definitivamente. Estoy con Ana, me gustó, me sorprendiste. Gracias. Así que a mí me gustó. What do you think about it, Don Cherry? A mí no me gustó el estribillo, pero cuando ya empecé a rapear, sí. Lo de a veces, ando en el mar y abajo, y eso, no me gustó. Pero ya cuando empiezo a rapear, ya me gustó mucho. ¿Sabes? Ok. Pero a ver, a ver, alguno de los cuatro nos esperábamos que este señor la levantara, nos sorprendiera a ninguno. Yo no esperaba que fuera a rapear. Va a acabar pronto. Entonces nos sorprendiste, y ese factor sorpresa vale mucho y tiene los cuatro pases. Se acabó. Muchas gracias. Así que gracias. Ay. Ay, mi charrito. Qué cumplo. Ira, hijo. Así era yo de niño. No, manches, no. Sí. ¿Cómo? No. Marquitos, mírame. Así vas a estar tú de grande. No, pobrecito. Desde los ocho años he querido ir a cantar. Tengo talento, mucho talento. También a conocer a Don Cheto. A ver, ¿cuántos años tienes? Porque aquí dijeron que trece para arriba. Ajá, trece. ¿En qué año naciste, amor? Rápido. 2006. Ah, sí, mi hijo también que tiene. Y a ti va a agarrar en la matada. Chiquito, mi abuelo me enseñó las películas de Charro y de Vicente Fernández. Y de ahí me gustó la música y los caballos. Oye, Marquitos, ¿en tu casa canta tu mamá, tu papá? No, nadie. ¿En tu casa grita tu mamá o tu papá? No. ¿Qué pretende? Bueno, nada más quiere agarrarlo en la matada. Ahora estoy muy feliz porque hoy seré mi sueño realidad. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorróncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorróncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo lo sana, me rompió. Y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. Muchas gracias. Ay, Marquitos. Muy bien, Marquitos, gira. Tú pintas para llegar lejos en esta competencia, hijo. Muchas gracias. Y en la vida. Sí, en la vida. Muy bien, mi amor, muy bien. ¿Cuántos pases? Cuatro. Cuatro, fácil. Muchísimas gracias. Dale, Marquitos. Gracias, amor. A ver, señora, la pregunta de los 64 mil. ¿Se porta bien el chamaquito? Sí. Díganos la neta. Sí. Bien, buenas calificaciones. Las calificaciones, más o menos. Más o menos. ¿Y cómo se llaman las niñas que te gustan? A ver. Niñas, niñas. Ah, son muchas. ¿Cómo se llaman las niñas que te gustan? No lo puedo decir. ¿No puedes decir? No. ¿Una? No. ¿No puedes decir ni una? No. ¿Para que no se peleen entre ellas? No. 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 No.